Buenas tardes señores. El día de hoy daremos inicio a unos comentarios acerca de los que ha sido en un principio la regencia del Distrito Federal y posteriormente los jefes de gobierno electos por los partidos. Entonces daremos inicio el día de hoy dando los nombres de los regentes iniciales como son el primero de los que yo pienso tocar que es el licenciado Ernesto Pedro Uchurtu quien estuvo desde 1952 hasta 1966 al frente del gobierno de la ciudad. Él cometió un grave error aparentemente yo no estaba yo todavía no vivía en la ciudad pero estaban en la construcción del estadio Azteca. Obvio el PRI alguien del PRI que ya le traía ganas y que lo querían quitar no sé no podemos saber quién pero le invaden el predio y él acostumbrado a como decía aquella canción acostumbrado a mandar mandó a sacar a los invasores. Obvio los periodistas le fueron a llorar porque para ellos son muy buenos le fueron a llorar a don Gustavo Díaz Verdad a decirle que los habían maltratado y que ese que tanto y pácatelas don Gustavo que no se tentaba el corazón. Y además yo creo que ya le traía ganas de chitarlo porque le daba muchos problemas y no dudan también que por ahí se hubiera puesto de acuerdo con alguien y entonces pues bueno destituyen a don Ernesto. Entra en su lugar el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal quien se queda del 66 al 70 o sea lo que faltaba del gobierno de don Gustavo Díaz Verdad sin pena ni gloria. No hizo nada como dicen navegó de muertito procurando no hacer una tontería para que no lo corriera y terminó el sexenio de don Gustavo Díaz Verdad al frente del gobierno del Distrito Federal. Lo sustituye don Alfonso Martínez Domínguez quien estuvo unos cuantos meses al frente del gobierno del Distrito Federal es nombrado por Luis Echeverría Álvarez quien la tarde de los halcones lo destituye para que no le llegaran no le llegara la lumbre a los aparejos a Luis Echeverría Álvarez quien había sido el real orquestador de esa tarde en donde los halcones así como el batallón Olimpia en el 68 los halcones en 1971 la tarde del jueves de Corpus 10 de junio del 71 impiden a balazos que los estudiantes que habían salido del casco de Santo Tomás en una marcha en una marcha pacífica ellos no llevaban armas el gobierno el este el ejército si llevaba armas a mí me consta a ver ahí si estuve esa tarde a unos escasos metros de la avenida en donde no nos dejaron pasar yo iba a ir a la esquina precisamente dejé mi carro a media cuadrantes me detuvieron dos muchachos jóvenes uniformados con tenis calcetas pantalón vaquero sudadera blanca una banda roja en la en la frente con tipo tipo el este el Juanito de ahora este con su vara eléctrica para detenernos no nos dejaron pasar entonces yo pregunté oiga y yo voy a la esquina a una consulta con mi dentista ¿puedo pasar? no no puedo pasar bueno pues me quedé dije que raro que estará pasando estos quienes son de que se trata pero bueno me quedé de curioso a ver qué sucedía vi pasar varias varios este jeeps del ejército con oficiales uniformados del ejército y esos muchachos se les cuadraba entonces súbitamente llegó una persona señor corriendo que quería cruzar la avenida lo detuvieron y por un boquitoque que traían le hablaron a su jefe le explicaron la situación le dieron la autorización para que lo dejaran pasar ahora sí como policías manos a la pared abran las piernas lo revisaron estaban dos de cada lado de la banqueta este de la lateral de río de consulado antes no era el circuito interior este la avenida río de consulado ahora manos a la pared piernas abiertas este pies abiertos lo cachearon que no que no llevar armas y entonces ya lo dejaron pasar y que raro que y de repente oí el griterío de los de los muchachos que venían por por este río de consulado dieron la vuelta a la izquierda estaba en Cine Cosmos en esa esquina de río de consulado en la esquina este sur poniente estaba en Cine Cosmos ellos venían del casco de Santo Tomás dieron la vuelta a la izquierda y este se enfilaron rumbo al centro de la ciudad a la normal a la altura de la normal lo recibieron a balazos los los de los francotiradores del ejército corretizas y todo yo cuando empecé a oír el tableteo y que bueno primero antes que eso me salí y bueno ya vi lo que es ya vi que están van a estar este vigilando a los a los muchachos de la marcha y este yo recientemente había salido de la profesional desde haber terminado mi estudio de profesional y este entonces me regresé a mi carro me subí tomé la calle de Alfonso Herrera rumbo a Insurgentes y en una de las calles se oyó el tableteo hasta allá de los disparos y yo dije falta que me toque una parte de la historia por aquí y este cada vez que tenía yo que cruzar porque obviamente el tráfico se atorna cada vez que tenía yo que cruzar una boca calle lo hacía este agachadito para ver si me defendía la puerta de mi como decían nosotros el tortaguen este teníamos crucé llegué crucé Insurgentes no podíamos dar la vuelta a la izquierda me seguí hasta el monumento a la revolución ahí sí crucé del monumento a la revolución rumbo a la estación de ferrocarriles a Buenavista ahí salí Insurgentes y ya me fui rumbo a la casa paterna entonces obvio llegué como en el 68 llegué prendí la televisión ni un comentario nada ni a esa hora ni después claro los amigos y todo después la tarde los halcones hoy no yo estuve y eso nos reunimos a platicar nuestras historias entonces este pues bueno a raíz de ese suceso esa misma noche don Alfonso Martínez Domínguez Montarrelleno dicen este no sé no lo traté a su hijo y a su hija Alfonso y a Talis creo que se llamaba yo digo los traté no eran mis amigos los traté por un amigo muy buen amigo mío que es un poquito más joven que yo pero que él si era amigo Talis era la muchacha Talis y Alfonso Chico Poncho este fui en un par de dos tres ocasiones a la casa de ellos a fiestas este que me invitaba mi amigo bonitas fiestas muy agradables jóvenes todos nos damos nuestras buenas divertidas entonces este pues bueno don Alfonso causa baja del del gobierno del Distrito Federal y en su lugar entra el licenciado Octavio Sentíez Gómez quien termina el el sexenio de de Echeverría igual sin pena ni gloria de a muertito los negocios aquí y allá todo tranquilo y sin nada nada que mencionar ni de bueno ni de malo digo que hablar pero pues bueno no sabe uno realmente si esas habladas son ciertas o si son de los enemigos que siempre se los ganan si posteriormente a la entrada de el Jolopo a la a los pinos él nombra al profe caramba Carlos Juan González un excelente un excelente político y la hizo bien en la regencia del distrito federal luego vacilaban y le decían hizo los los ejes viales nos pegó la tanteada aquella de que ya vamos a tener el viaducto va a ser de tres carriles y nos híjole lo va a ampliar si lo amplió a tres carriles pero de los dos que había los convirtió en tres así es que los carros que eran grandes en aquel entonces pasaban muy muy a fuerzas en los tres en los tres carriles y luego cuando viene si mal no recuerdo era el presidente francés François Mitterrand le sacaron la caricatura aquella de que Mondiú Barriquets pensaba que estaban en guerra aquí en México y eran las obras de los ejes viales buena idea bien realizada claro él no tiene la culpa de lo que somos los mexicanos si se usaron como pistas de carreras y ha habido muchos accidentes y muchos muertos pero él fue un buen buen regente de la ciudad termina este el sexenio y entra Miguel de la Madrid a los pinos quien nombra como regente de la ciudad a déjenme ver Ramón Aguirre Velázquez dicen las malas lenguas que además de ser buenos amigos él Ramón Aguirre era sobrino de Fidel Velázquez el eterno líder de la CTM entonces bueno se dedicó a administrar hacer negocios se hablaron varias cosas malas de él no lo sé no no me constan no puedo decir que haya sido cierto pero también tuvo sus buenos aciertos no hay que negar que estuvo bien en el o sea mantuvo el orden mantuvo las cosas bien creo que creo que fue un regente normal si sin pena ni gloria cosas buenas cosas malas como todos los seres humanos si termina el sexenio de desde que rentó Miguel de la Madrid los pinos y el nuevo inquilino es Carlos Salinas de Gortari a quien yo a raíz de lo que hizo cuando pierde las elecciones este pues bueno nombra le puse yo el Carlos I el usurpador este y el nombra como regente a su gran amigo del alma Manuel Camacho Renuncioles señores hasta aquí por el día de hoy seguiremos próximamente que tengan ustedes una excelente tarde conmigo conmigo